El INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE, que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena, muy buena noticia. Entonces todos a prepararnos, hasta los de Frena, que son los únicos que están impulsando. Los demás están ahí callados o inactivos, incluso aportando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato. Me refiero al bloque conservador, esos no quieren, ninguna de esas van a llamar a no votar, imagínense. La antidemocracia al descubierto. En cambio Frena sí está recogiendo firmas para que me quiten de la presidencia. La otra buena noticia es que la Corte también resuelve que es válido el acuerdo que emití, quería conocer, y que solamente tengo que, o tenemos como gobierno, que presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba a hacer así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites. Fueron muy buenas decisiones de la Corte el día de ayer, porque queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias del gobierno, porque este acuerdo lo firmé para que camine el elefante, que no nos detengamos. Entonces ahora la Corte dice, adelante con el acuerdo, o no impide el acuerdo, pero tenemos que presentar información, pues es nuestra responsabilidad. Además es una convicción. Entendemos que la transparencia es una regla de oro de la democracia, y no venimos aquí a ocultar nada. Queremos que la vida pública sea cada vez más pública. No hay ningún problema. Es que últimamente están magnificando las cosas, en la desesperación. Todos los que se dedicaban a aplaudirle al régimen.